Pues que está muy bien, se han portado muy bien los conservadores, han estado ejerciendo su derecho a disentir y agrupándose, llevando a cabo acciones de difusión en los medios, pero no ha pasado de ejercer pacíficamente sus derechos, derechas en el mundo que son muy violentas. Y aquí hay que reconocer que están actuando por la vía legal, pacífica y así es la democracia. Entonces, adelante. Desde su revisión, ¿ve usted algún candidato digno para representar todo este grupo de contrapeso? ¿Ve candidatos en ese Frente Cívico Nacional? No quiero opinar de eso. Yo lo que creo es que ya hubo un cambio en el país muy profundo. Se está llevando a cabo una transformación, como no se veía en mucho tiempo. Lo dijimos y me llena de satisfacción repetirlo. Dijimos que esta iba a ser una transformación pacífica, pero muy profunda. Gracias. Gracias.